¿Qué tal amigos? Bueno, muchos son los compañeros de YouTube que han reaccionado, como no podía ser de otra manera, al ataque que ha habido sobre esta transfobia que ha sucedido al respecto contra una persona, Amor Romera. Da igual cómo se llame, da igual que sea famosa, que no sea famosa, pero sí que es cierto que al saber un poco el contexto, al conocerla, al saber cómo es ella, que lo sufrió muchísimo y demás, hombre, yo creo que hay que empatizar con este tipo de temas, ¿no? Y con este tipo de temas, pues evidentemente desde mi canal, pues no podemos hacer otra cosa que sentir repulsión sobre este tipo de comentarios. Con esto, evidentemente, yo sé que vosotros me entendéis, no voy a abrir guerra contra ningún YouTuber ni nada, simplemente es que, oye, se ha comentado en un canal de YouTube, es algo que está ahora a nivel nacional comentándose, este YouTuber ahora mismo es tendencia, me gustaría a mí, por lo menos a mí, nunca me gustaría ser tendencia por esto, por algo que sea contradictorio, que sea malo, que sea ajeno a una acción buena, con lo cual entiendo que, tampoco lo estará pasando bien, pero entiendo que cuando se hacen las cosas mal, pues eso, hay que rectificar, pedir disculpas y tirar para adelante. Por supuesto decir que lo ha hecho, por supuesto decir que lo ha hecho, las cosas son como son, pero me da la sensación que ha sido un poco seco y que ha, lo que es un, cuando se hace un rectificado, a ver, os explico, cuando se hace un rectificado, cuando se mete la pata, tú haces el rectificado, no puedes hablar en un minuto o veinte segundos de tres cosas, porque entonces no es un rectificado, es un, bueno, por cierto, os tenía que comentar, no, creo que hay que extenderse un poquito más, ser más conciso y explicar y aclarar las cosas con más detenimiento. En este caso, como os decía, son varios los youtubers que se han hecho eco de esto, este directo ya no lo tenéis, se ha eliminado, como no podía ser de otra manera, porque es una forma de rectificar también, que por supuesto lo ha hecho bien en este sentido el compañero, pero si tenéis parte de lo que estaban, bueno, comentando en pleno directo en Javier Canijo, bueno, podéis iros aquí, como tenéis en esta pantalla, en este pantallazo, os podéis ir a Mimi y ahí tenéis el enlace y os lleva al directo de Javier Canijo, del compañero Javier Oliveira, o si no, en Javier Canijo directamente os metéis y, bueno, podéis ver este extracto, más o menos por ayudaros un poquito, minuto 44 aproximadamente, porque es una hora que son prácticamente dos horas hablando sobre varios temas y más o menos sobre el minuto 44 para facilitaros un poquito, podéis poner un poco todo en contexto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el primer comentario, una de las compañeras que además ha colaborado, bueno, colabora con muchos compañeros, ¿no? Las cosas como son, ha colaborado ya con varios compañeros, pero bueno, una cosa no quita la otra y si, Amor Romeira, pues, ha sido atacada, evidentemente, Mike Abasco aquí no mira otra cosa, ¿no? Que ser prudente y hacer las cosas como debe de hacerla, ¿no? En este caso, ha querido decirle, es un encanto de ti, Amor Romeira, de lo poquito que vale últimamente la pena ver en Telecinco, además es que estoy totalmente de acuerdo con este comentario, porque es que es una persona que, quiero recordar que jamás la he criticado, porque creo que es una persona divertida, dicharrachera, que siempre es una persona que va con alegría, te anima, es una persona alegre y que a mí me merece la pena verla, ¿no? Por Telecinco y espero, espero que siga estando ahí. La verdad, nunca la he visto con maldad con nadie, es siempre de buen rollo y a mí ese tipo de personas me dan buena vibra, ¿no? Bueno, Mike Abasco no ha sido la única en pronunciarse al respecto, hay otros compañeros de YouTube que, además, aparte de YouTube, primeramente son periodistas, también dejarlo claro y recalcarlo, ha sido Alberto Mene que también ha querido mostrar su apoyo, diciendo, todo mi apoyo a Amor Romeira, siento vergüenza, mucha vergüenza. Al final, lo que os digo, amigo, es que esto no es cuestión de guerras ni nada, esto es que hay, no nos queda otra que comentar estas cosas. Evidentemente, uno antes de hacer el vídeo dice, bueno, lo hago, no lo hago, pero es que yo tengo ese objetivo con vosotros, yo no os puedo mentir, yo ya lo he dicho. Yo siempre que vea algo que tenga que ver con los famosos que normalmente comentamos, yo no puedo dejar pasarlo por alto. Si ha involucrado un YouTuber, bueno, pues sin querer tenemos que hablar de él, pero como sabéis, esto es algo excepcional, esto es algo que no suelo hacer mucho, y bueno, creo que en este sentido teníamos que comentar que, bueno, se ha sido muy malo o mala en este sentido contra una persona que ha sufrió muchísimo por haber nacido en un cuerpo en el que ella no se sentía el adecuado, en el que ha tenido que lidiar con eso siendo, pues, desde que nació, e imaginarse lo que tiene que ser eso, ¿no? Aquí hablando claro, bueno, quitando la polémica con Evita, que, bueno, lleva toda la razón en lo que dice aquí, ¿no? Porque es lo de siempre, es lo de siempre. O sea, nos critican por hacer ciertas cosas, pero si lo hace ella, como que no, ¿no? Bueno, entonces, saltándonos un poco eso, ¿vale? Todos me apoyamos Romeira, dice Javi hablando claro, por suerte esa gente es residual, un saludo. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Insisto, no... Estos son los comentarios de varios compañeros a los cuales le estimo, ni que decirles que Javi ha hecho el directo, no he encontrado el tuit, directamente él ha hecho el directo, con lo cual no hace falta que lo mencione, y si hay algún compañero más que haya reaccionado a este asunto, pues, bueno, he estado intentando buscar y, a ver, es casi imposible. O sea, es que imaginársela la cantidad de comentarios que tiene Amor Romeira y son los que he encontrado más a la mano, ¿vale? No quiero decir que no hayan reaccionado más compañeros a esto o lo hayan hecho desde sus canales de YouTube, como, por ejemplo, hoy Aves Nocturna Amparo ha estado comentando algunas cosas al respecto. No sé si de esto, de esto exactamente no sé si lo ha comentado, ha comentado lo de Olga, perdón. Pero sobre esto no sé si ha comentado algo. Pero bueno, la cuestión, que evidentemente estamos muy sensibilizados con este tipo de temas, pero no solo con este, ¿no? Cualquier cosa que pueda hacer daño a una persona de forma gratuita, yo creo que ahí tenemos que estar todos para ser críticos, ¿no? Y veis que podríamos estar siendo más malos en este vídeo o en el anterior sobre algunas de las personas que estuvieron comentando esto, ¿no? Pero no hace falta. Yo creo que con argumento queda la cosa clara. Se ha actuado mal, se ha rectificado. La cuestión es que no se vuelva a repetir este tipo de actitudes. Y bueno, desearle, por supuesto, a Amor Romeira que el apoyo que le estamos brindando, que es así, o sea, que no te la apoyo y que por algo malo ella diga, mira, pues no me esperaba este brutal apoyo que estoy recibiendo. Y bueno, al menos se ponga contenta por ese cariño que le tiene la gente, ¿no? Que al final no es más que el cariño que se ha ganado, el respeto a ella por ser como es. Ni más ni menos por ser como es ella misma, ¿no? Con el tema de Marta Riesco, pues es un poquito más de lo mismo. O sea, se la mete ahí con calzador sin venir a cuento. Una cosa es bromear con otras cosas porque se está hablando de ella y yo qué sé. Es que, no sé, meter a Marta Riesco en bromas que no tienen nada que ver con ella porque te caiga mal, no lo entiendo. O sea, yo entiendo una crítica constructiva sobre ella, sobre... Bueno, sobre ella y sobre cualquiera, me refiero. Pero que se la meta ahí con calzador, ¿no? Pues a lo mejor se ha enrollado con Marta Riesco o Amor Romeira. Hombre, yo creo que eso ya sobraba, ¿no? Pero bueno, es lo que os digo. La cuestión es que se vaya calmando la cosa, que sienta nuestro apoyo, tanto Amor como Marta. Y nada, amigos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!